Vete la noche, que el sol ya está por salir Después verás, y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Aunque mañana te irás Recuérdame, aunque hoy estoy, de mí esta noche No has de sentir de mis brazos No se ve la noche, quédate junto a mí Al menos, un momento más Recuérdame, aunque lo muestro De mí esta noche Sé que mañana, no habrá más nada Y es que el amor, que fue todo mi mundo Y en las niegas, me perdé Como un pago Las horas van pasando y no es mediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desgara el corazón Recuérdame, aunque lo muestro De mí esta noche No has de sentir De mis labios, un solo renoche Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame, aunque lo muestro Termine esta noche Sé que mañana, no habrá más nada De aquel amor, que fue todo mi mundo Y en las niegas, me perdé Como un pagador De aquel amor, que fue todo mi mundo De aquel amor, que fue todo mi mundo